¿Y si no vamos? Sí, y que nos asesine tu abuela, ¿eso quieres? ¿Estás emocionada por tu cumpleaños, abuela? Va a estar bonito tener a toda la familia reunida, ¿no? Eso, todo va a estar muy interesante. Tu papá va a llevar a su nueva novia, que debe ser una abuela. En toda reunión familiar. ¿Sebas? Danielito. Yo me llevo sus cosas, señora. Sí, pero con cuidado, porque son mis maletas. Nunca puede faltar... Hola, ni mi papá. Pues voy a traer a mi novicita nueva. La nueva novia de tu papá. ¿Papá? ¡Hijo! Natalia, mi novia, ¿tu novia? Pegueras, Francisco, ya ni la muelas. Los prejuicios de la familia. Lo de tu papá no será una broma. Ella sube buena gente. Cuando se sube, hay que ser buena gente, pues no le queda más remedio. Se me hace que esa señora es parte de una secta y le están lavando la cabeza. Bien Natalia desnuda. El invitado e incómodo. Así que usted es el nuevo galán de Anita. ¿Cuándo lo conociste? Yo no me entendí. Conocí en una conferencia sadomasoquista. ¿Son novios? No, nos dejamos de conocer. Hasta pensé que era lesbiana. Ya con un gay en la familia tenemos más que suficiente. Los que guardan un secreto. ¿Estás aquí? Sí. Voy allá. No caí. Al final, una familia justo como la tuya. Me encanta Juan Pablo. Se ve que tiene muy buen corazón. ¿Sabe qué señora? Yo estoy astro. Se quiera muy cayendo a la persona. Llevo años tratando de que me sechen la familia. Y llega este y en cinco minutos se vuelve la oración. Me encontré la prueba. La cara no. El cumple de la abuela. Ay no, no, pero ya Anita, como dices tú, ¿eh? Próximamente, solo en cines.